Buenas a todos. Vengo teniendo un problema para quitar las piezas de la impresora SLA de mi Lego Mars y he visto por internet esta cama, esta base, que me puede venir bien para despegar mejor las piezas. Así que la he comprado, la he montado y la he probado. Se trata de una base magnética para realizar las impresiones sobre ella. Os voy a enseñar tanto como la he montado, la modificación que he tenido que hacer para que me funcionase bien y al final del vídeo dejaré lo que me ha parecido y si la volvería a comprar o no la volvería a comprar. Así que os dejo con la instalación. En primer lugar cogemos nuestra base y con un pañuelo impregnado de alcohol isopropílico procederemos a limpiarla. Con esto conseguiremos que la adhesión sea óptima. Abrimos el contenido de la bolsita del kit y separamos la superficie metálica del imán. Una vez comprobado cómo vamos a posicionarlo, le quitamos el protector del adhesivo y pegamos el imán a la base. Una vez pegado podemos colocar la superficie metálica. Para que la impresora pueda funcionar correctamente necesitamos modificar la altura del sensor Z. Quitamos los tornillos del mismo y los sustituimos por uno de mayor tamaño con varias arandelas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comprobamos que la altura se ajusta al grosor del kit. Comprobamos que la altura se ajusta al grosor del kit. Una vez preparados ambos tornillos con sus arandelas, procedemos a volver a colocar esta sobre la pieza del eje Z. Apretamos esta firmemente y ya tenemos nuestro kit instalado. Para comenzar a imprimir, colocaremos la base y realizaremos el nivelado de forma habitual. Como veis, ya tenemos nuestra base instalada. La hemos probado y hemos encontrado un pequeño problema para el uso. El problema lo tenemos con piezas de mucha superficie. El problema que tenemos es que cuando la pieza empieza a construirse hacia arriba y tiene mucha superficie, la adherencia de la resina al pez es muy alta y al tirar de ella mueve y desplaza las capas. Normalmente me da la desplaza siempre en un mismo sentido y no se apreciará, pero el borde no queda totalmente a 90 grados. Observamos una pequeña inclinación, una pequeña curva que nos va a deteriorar el resultado de la pieza. Esta pequeña curva la he podido eliminar de las impresiones en alguna de ellas colocándole un par de fisos a los extremos. No es la solución óptima, no termina de gustarme, pero para piezas grandes descartados no se sujeta lo suficiente el imán a la cama y esta produce deformaciones. ¿Sobre si volvería a comprarla? Pues sí, volvería a comprarla siempre y cuando comprase también una segunda cama para poder imprimir sobre la segunda cama en el caso de piezas con más superficie o piezas que al tener tanta superficie nos vayan a salir movidas por la cama magnética. Tener un pequeño juego que es el que nos hace que la impresión no salga totalmente a 90 grados con el borde. Pues eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, suscribirse si no lo estáis y muchas gracias por haber visto hasta aquí. ¡Hasta luego! Se trata de que cuando la pieza comienza a levantarse... ¡Suscríbete al canal!